Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Montería, departamento de Córdoba. Estamos visitando quizás la cuna del ganado CEU en la costa atlántica colombiana, la hacienda La Vitoriana, donde hace muchos años se empezó el desarrollo genético de esta raza, donde hace muchos años la familia Amaroso ancló sus raíces en esta tierra y empezó a producir carne y a producir ganado de excelente calidad. Y hoy vamos a ver el resultado de todo eso, no aplicando el mejor brahman del mundo a las pistas, sino al pasto, que es el objetivo final, hacia donde tenemos que apostar, que toda esta riqueza genética que tenemos en Colombia, fruto del desarrollo y de la gestión y de la manipulación y de la selección y de la adaptación al trópico, el aprovechamiento de esa oferta ambiental, sea direccionada hacia la producción de carne, aprovechando esa rusticidad, aprovechando esa capacidad productiva e intrínseca que tiene la ganadería CEU. Muy buenos días al mundo del campo, nuevamente gracias a don Alfonso aquí por visitarnos nuevamente a la hacienda La Vitoriana, la cual nunca había asistido el programa, sino que habíamos ido a otras sedes como Florida en Cereté y la de comida en Rabo Largo. Como ya manejábamos los ganados puros, los establos de exposición, hoy quisimos venir a la propia matriz, a la finca esta, a esta hacienda que tiene ya 55 años de tradición de nosotros, con la cual hemos crecido, la que se ha convertido el banco para las demás fincas y la cual estamos felices de tenerla y no... Es la pasión mía, esta finca, yo creo que en mi vida correré las escrituras de esta finca. Esto ya los que vengan atrás pues serán los reemplazos de esta hacienda. La Vitoriana la manejamos con algo de ganado puro, no mucho ganado, pero sí con muchísimo ganado comercial, porque nosotros para construir un comercial bueno necesitamos crear un puro bueno. Hoy estamos haciendo los cruces que tú ves al fondo de F1 con Hosten y con Normando, y es la caja menor de la finca, cuando no se vende nada puro, con los ganados comerciales suplimos todos los gastos y las necesidades que necesita esta hacienda, los cuales requiere de gastos altos, y gracias al ganado comercial, que es el fuerte que hay aquí, suplimos todos los gastos y las necesidades de esta finca. Bueno, además de eso, nosotros tenemos aquí un programa muy bonito de reforestación, en la cual tenemos 400 hectáreas reforestadas. Tenemos una gran idea de montar un silvopastoreo en esa reforestación con base de los hilos que produce la Vitoriana. Lo único que estamos viendo es cómo solucionamos el problema del transporte para llegar a la reforestación, en la cual tendrían que ser por cable, pero algo totalmente mecánico, porque con gastos de combustible no podría ser rentable. Nuestros trabajadores son el éxito de esta hacienda. Esta hacienda La Vitoriana está dividida en dos secciones, la sección del comercial y la sección del puro. Viendo todos estos gastos que requieren toda esta situación, le hemos cargado mucho la mano al ganado comercial, porque es el ganado que más, sinceramente, nos saca de apuro. En mensual hay ventas de muchísimos terneros de esteto, hay ventas de vacas gordas, hay muchas ventas de novillas F1, que producimos demasiadas novillas F1. Pero para lograr todo esto, hemos tenido que construir el ganado puro, porque para hacer la vacada comercial la hicimos con el ganado puro, con los toros puros de nosotros. Y hoy, sin embargo, ya mantenemos en IATF todo el ganado comercial y con unos toros repasadores hosten puro, no adaptados, como la gente dice que trajemos hosten puros de la sabana, me lo manda el doctor Jorge Echeverry, ellos no son adaptados, sino que los tratamos lo mejor posible, le conocemos todo y se resignan. No es que son adaptados como la gente dice que se adaptan, no, ellos se resignan. Sin embargo, tienen una vida corta, pero le logramos sacar 3, 4 o 5 años de muchas crías. Estos toros trabajan después que las IATF se hacen y no podemos hacer las preñeces con IATF y salen los toros a trabajar. Simultáneamente estamos metiendo hoy un núcleo de 50 toros de la Vitoriana Blanco, a la vacada comercial le estamos metiendo 50 y creo que vamos a meter otros 50 más, ya casi, porque ya llegó la hora de que tiene que hacer uno las reposiciones de las vacas comerciales. Entonces, ahí es donde estamos formando un ganado comercial todavía de mejor calidad con unos toros de unas vacas élite en habilidad materna y casi todos los toros que estamos dejando para el ganado comercial son de líneas demasiado lecheras como Caru, como el Magnífico 1.60, como el Supercal 1.89, con vacas excelentes de la Vitoriana. Entonces, en esas tres líneas de toros son los toros que estamos dejando para la reposición de toros, para hacer nuevas novillas que son las que van a reemplazar a las vacas comerciales que tenemos aún porque ya se van desgastando. Cada vaca va teniendo sus 7, 8, 10, 12 partos y van saliendo. Entonces, como usábamos puro Hosting, ahora hay que recuperar algo de inventario y vamos a meterle 100 toros cebú a la ganadería. Bueno, además de las F1 Hosting que estamos haciendo, porque yo aprendí que leche se escribe con H. Estoy haciendo ahora las F1 de Normando, las cuales las novillas ahora las va a ver, son los primeros destetes que hago porque tienen mejor peso al desteto. Reproductivamente, me dicen los técnicos de embriones del Sinú que son unas novillas de más fertilidad que las mismas Hosting y como si fueran para el programa de embriones, yo creo que tienen la suficiente leche para criar los embriones. Entonces, vamos a hacer bastantes Normando y vamos a seguir haciendo Hosting para quien las necesite para lechería o para algo más porque sé que son más lecheras las Hosting. Las Normando tienen más volúmenes y tienen más capacidad corporal y más fáciles para parir al momento del parto. Son mejores reproductivas que las Hosting. Ustedes al lado de las hembritas, los machos yo desteto todos los meses, alrededor de 250, 300 terneros entre hembra y macho, todos los meses se destetan. Los machos que son más o menos por mitades, siempre si destetas a 300 animales, más o menos hay 150 hembras y 150 machos. Las 150 hembras quedan en la finca, unas se dan a utilidad, otras quedan de reserva. Los machos todo el mismo día, el destete, se montan en un camión y se van para la subasta el mismo día. Esa es la caja menor de la finca. Esa es la que da para los gastos, da para atender las necesidades de la finca. Todos los meses se venden alrededor de entre 120 y 150 terneros machos. No sebo ningún animal porque todas las fincas y las tierras mías están totalmente copadas de hembras. Entonces se echan para la subasta y se venden en subasta. Todo esto ha sido una lucha titánica. De mi padre, cuando niños llegábamos aquí, que increíble, del kilómetro 30 del pavimento acá nos tocaba venirnos en caballos porque no había vías, no había... Si había un aguacero, se llevaba el husillito, se llevaba el puentecito y nos tocaba coger caballos, nos sacaban los caballos allá afuera. Y todo esto ha sido una lucha, una lucha, una lucha, pero una felicidad total y uno se siente pleno después de ver toda esta empresa montada, construida y que ojalá los que vengan atrás, que no tengo ningún temor, van a seguir creciendo esto porque tengo unos hijos extraordinarios de una gran calidad humana y de una gran responsabilidad. Bueno, mi nombre es Álvaro Ruiz, con 28 años está trabajando acá en Hacienda La Victoriana, soy el encargado de manejar todo lo que es con el ganado comercial. Estos ganados los manejamos, como ustedes lo pueden ver, estos que vemos al fondo son de puro ganado de IATF. Nosotros tenemos el manejo del ganado, lo manejamos, tenemos alrededor de unas 300 vacas que paren más o menos aproximadamente cada 8 o 9 vacas diarios o 10 vacas diarios y de ahí ese ganado lo manejamos con comida de silo y de ahí pasan a los 3, 4 días, pasan a los potreros donde manejamos según los tareajes, así echamos el ganado en potreramos y enseguida de ahí salen a los 7 meses que destetamos, salen de una vez para el destete, destetamos aproximadamente de unos 250 terneros mensuales, los machos se van para la subasta y las hembras se quedan en la finca, así nosotros seleccionamos y tenemos por ejemplo las vacas que vemos que en el potrero no da rendimiento a la edad de los 7 meses y que desteta el ternero feíto que vemos que no es leche, enseguida don Jaime la manda a despajar y la estamos despajando que se va para la subasta. De estas terneras que estamos viendo, escogemos lo mejor, escogemos lo mejor que se queda en la finca y el resto, el patrón las da en compañía, las da en compañía y el machito se va para la subasta. Estamos de más o menos aproximadamente de 180 a 200 kilos destetamos. Esto es un trabajo que lo hacemos en equipo, que a las 4 de la mañana nada más se ve el vaquero por ahí dando vueltas y así como le digo, aquí no tenemos ni viernes santo, ni sábado, ni domingo, aquí estamos al pie de todos los ganados, estamos pendientes. Tenemos que aprovechar la heterosis, que la heterosis es el vigor híbrido y que es el vigor híbrido, es el resultante de cuando unimos dos razas de una misma especie, pero de distintas lindas, eso lo hacemos uniendo la raza cebuina con los bovinos taurinos, es decir, los bovinos europeos. Aquí que están buscando, buscando madres, buscando terneros que vayan a la ceba rápidamente y salgan para consumo lo más pronto posible. Todo eso partiendo de una muy buena base, la base genética del mejor brahman del mundo aplicado al pasto. Charolet, la carne del futuro. Ante la crisis produzca más carne de mejor calidad cruzando sus vacadas comerciales en todos los climas con la raza charolet. La Asociación Charolet Charbrey de Colombia tiene semen disponible nacional e importado de toros probados. Haga que sus terneros valgan más cruzando sus vacadas cebu, Holstein, Normando, criollas y siete colores con Charolet, porque el mercado de la carne es todos los días más exigente. Asociación Charbrey de Colombia, su aliado para producir más. ¿Qué deseen el mundo del campo? Sigue con el mundo del campo. Compadre, hay tres cosas que no deben faltar en su finca. Para sus cercas, use grapas, clavos y puntillas marca tigre. Para que sean de verdad resistentes, use alambre de púas marca toro y mallas y eslabonadas y alambre de púas marca tigre. Las mallas gallinero y mallas graduadas deben ser marca ganso. Tigre, toro y ganso trabajan con el campo y por el campo. Además se entrega los productos para que puedas triunfar. Almas a revolución el acero. Criogen, Cene Policimental para Colombia. Embriones, semen, insumos para transferencia de embriones, capacitación, venta de animales, servicios en biotecnología reproductiva. Visítenos en nuestra central en el Rosalco, Cundinamarca. Con Criogen, Cene Policimental para Colombia.